Ya vives sin querer, me traigas, a darte mi amor entero, me pude ganar dinero, pero el dinero no vale nada cuando hay amor. Porque es lo que te lo dije, que Dios me iría a tu lado, amante que enamorado, para pagarle lo que te dices, ¡P究ga! A ver, dice, mi amor vení con una nariz, que todavía duele al tío, con todo lo tuyo yo y el mío, con todo lo mío y el tanto me la rec Y tal yo triste como la mañana, aquí te traigo dentro del pecho, y tienes el derecho dondedan se huele a ofender mi amor, ¡Pavana! Ya vine sin que me traigan A darte mi amor entero Puedes ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor En la nación te lo dije Y yo me he venido a tu lado La mañana llena de morados Para apagarte lo que me dices Y con mi chico Y con mi chico Y con mi amor Y con la vida 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 Y con la vida